Y esto es Riesland, el lugar donde hacemos realidad nuestras locuras, o por lo menos lo intentamos. Y estamos aquí, en la cocina loca de Ries. Y hoy vamos a preparar un platito que hago yo mucho aquí en casa. Y que, bueno, lo vamos a hacer para cenar. Es un revuelto de carne y verdura. Dime, cariño. Mañana compras otro halo con su siena porque abre la boca y te dé comida. Tendrás que llevar dinerillo, porque yo ya no tengo más. Yo me he gastado todo mi dinero en juguetes para ti. Así que tendrás que mirar a ver si tienes tu hucha y tu dinerito, ¿vale? Venga, a jugar, salvo. Yo voy a hacer para la comida. Así que, bueno, hoy tengo un ayudante para picar todo lo que tengo que preparar. Hoy no me voy a poner ni el gorro ni el delantal porque hace un calor horroroso. Vale, mi ayudante es un robot de cocina que me va a ayudar a picarlo todo. Así que seguramente habrá ruido. Pero venga, vamos allá. Vamos al lío. Cebollita. No nos puede faltar. La cebollita. Bueno, contadme qué tal. Qué tal este tiempo. Cómo está llevando el veranito y sus calores. A ver, tengo que deciros que llevo una semanita desconectado. No por falta de ganas, sino por falta de energía. Vale. He vuelto a trabajar. Me levanto muy temprano a las seis. Voy poniendo las calles en las que voy a trabajar. Vale. Y cuando llego, pues claro, yo salgo a las tres, entre que llego, tres y media, me quito el uniforme, me pongo cómodo, tengo que comer y demás. Pues claro, me dan las cinco. Y es que al rato de, cuando ya digamos es que estoy, estoy libre, para hacer el directo es cuando se despierta mi enano. Y me pongo a jugar con él, pues porque me ha echado, me ha echado mucho de menos por la mañana. Así que, estoy intentando, primero, adaptarme de nuevo al ritmo de trabajo. Y cuando ya me haya adaptado, pues ya volveré a poner un calendario de transmisiones. Vale. Sé que tengo pendientes el Bloodborne, que ni siquiera, o sea, llevo ya unas cuantas horas echados a ese juego, pero no consigo avanzar. Y tenemos que ver qué pasa con Aloy. Vale. Y hay que empezar el área en insolación. Bueno, con el calor que hace, pues sí, mucha insolación nos lo puede dar. Así que, o sea, tengo cosillas pendientes. Pero claro, es que hay que trabajar. Y hoy, bueno, estoy de vacaciones, ¿vale? Como por Semana Santa, tenía unos días de vacaciones pedidos y no me los pudieron dar. Por un bichito que había en la calle muy... Ponca narices. Pues me han dicho... Pues me han dicho, hazla abajo, esta semana de vacaciones. Entonces, pues hemos aprovechado y hemos ido así a la locura. A un camping. Y volvimos a noche. Así que... Pero vamos, ha sido... Ha sido muy cansado, ¿vale? Nosotros, bueno, hemos visto la primera vez que vamos de camping. Y no es como cuando vas al hotel. Que tú sabes que te levantas, desayunas, vas a tu bola. Aquí también lo haces un poquito, vas a tu bola, pero claro. Para empezar, había turnos en la piscina. De dos horas. Que tenías que reservar con un día de alteración. Como te despistases, te quedabas sin piscina. Entonces, vosotros imaginaros, en mitad del campo, sin una piscina a la que ir, ¿qué haces? Entonces, claro, pues te levantas. Prontito. Vas a desayunar. Te vas a la piscina. A las dos horas te echas. Te devuelves a algún galón. Te pones fresquito. Cuando te quieres dar cuenta, a la hora de comer. Vas, comes. Te echas un ratito porque estás reventado. Te... Te despiertas. Te vas a la piscina rapidito porque se te acaba el tiempo y tú durmas. Cuando terminas, a través de algún galón a ducharte para la cena. Y luego, pues sí, están los espectáculos para los niños. Lo tienen programado para que los niños estén todos los días entretenidos. Está muy bien. Pero claro, niños de cuatro años en adelante. El mío que aún no llega a tres, pues... Pues claro. Así que ha sido un poquito como el anuncio de Micralax. Este de que... Ah, claro, que están en el autobús. Que suben, que bajan, que corren, que tal, que pan, que punky. Pues igual. Un no parar. Un no parar. Y claro. Vale, que sí que el lunes hubo menos gente en el camping. Y nos dejaron... Aunque no teníamos turno... Esperábamos a los que tenían reservado el turno. Y como no había mucho aforo, sí que nos dejaron pasar. Entonces, claro, pues el lunes estuvimos todo el día en la piscina. La piscina con toboganes. Con un mogollón de cosas. Entonces, claro, con un mogollón de animaciones. Que si ahora aquallín. Que si unos bailecitos. Que si unos estiramientos. Que si ahora un juego de correr por aquí. Que otro juego de correr por allá. O sea, tampoco paras. Tampoco paras. Pero bueno. Entonces, claro. El lunes. Todo el día en la piscina. Y ayer martes. Que nos teníamos que venir. Teníamos que dejar el bungalow a las 12. Bueno, pagamos un extra. Para poder irnos a las 5. Y poder aprovechar. Sobre todo para que el enano pudiese aprovechar. Pero claro, entonces, pues eso. Nos levantamos a la noche media. A desayunar. A las 10 y media en la piscina. Terminó el turno. De 12 a 12 y media esperando. Y cuando. Y cuando ya empezó el segundo turno. Pues estuvimos otro ratito en la piscina. Comimos. Fuimos al bungalow a recoger. Duchita para ir fresquitos. En el camino. Y pues nada. Unos 400 kilómetros así. A las 5 de la tarde. Me camino de vuelta. Pero no se nos hizo. O sea. Bueno. Se hizo un poquito pesado. Por lo menos. Viajes largos. Pero bueno. Tampoco se nos dio mal. Sabemos a las 5. Paramos. Hicimos una paraténica. Lo típico. Echar gasolina. Ir al baño. Y demás. Y aún con parada incluida. Pues poquito antes de las 9. A las 9 menos 20. Así ya estábamos entrando aquí en el barrio. Así que no. No se nos dio mal. Sí. Lo pisé. Lo pisé. ¡Eh! Muy buenas Álvaro. Álvaro. ¿Qué tal? ¿Estás tú con tu tortilla? Tenemos a Álvaro que está en su canal. Lo que pasa es que no se está retransmitiendo. Pero sí que. Sí que nos ha contado que hoy va a hacer una tortillita de patata. A ver qué tal le sale. A ver si le sale tan jugosa como él quiere. Vamos a ver. Guay. ¿Qué tal estáis? Pues estaba comentando. Pues yo he reventado. Muy cansado y todo por eso. Porque han sido, digamos, unos días de locura máxima. Han sido unos días de locura máxima. De no parar. De estar para arriba. Para abajo. Lo bueno es que, bueno, pues, fuimos en pensión completa, ¿vale? Y no nos tenemos que preocupar de qué comíamos, sino de llegar a tiempo para comer. Pero bueno, claro, ahora resulta que llegamos a casita y nos pasa, pues, que hay que preparar comidas. Con lo bien que se están los sitios esos que te lo dan todo hecho, ¿eh? Qué rápido, qué pronto nos acostumbramos a las cosas buenas. Pero bueno, es lo que hay. Lo hemos pasado bien. Nos hemos achicharrado, nos hemos quemado, y eso que nos echamos crema. Y pues nada, aquí ahora estamos. Volvemos a la rutina. Y a seguir pasando calor. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal estos días? Ten cuidado si te queme la tortilla, si te queme la patata, muy importante. Flambeado de tortilla, no, tortilla de patata flambeada. Bueno, sí, era buffet, ¿vale? Era la comida de buffet, pero era un buffet un poco raro. Por ejemplo, tenían una vitrina, ¿vale? Con boles de ensalada muy pequeñitos. ¿Vale? Una cosa así, chiquitita, así. Que eso tú ibas y te servías y te cogías lo que te daba la gana. Pero, por ejemplo, el tema de lo que es la carne, la comida, lo que es comida, comida, comida en sí, te lo servían ellos. Habían unos chicos que te lo servían. Tenían siempre una plancha encendida y, pues, unos días te hacían un pescado a la plancha, en el desayuno te hacían unas tortitas. Entonces, pues, tú ibas y pedías y te lo hacían y luego, pues, echabas un vistacito a lo que había hecho y ibas, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Te lo comías, te levantabas, quiero repetir. Te lo comías, te levantabas, quiero repetir. Y, bueno, pues, a ver, a ver... No era gran cosa el buffet. Vale, sí que el personal era muy amable, pero... Echando cuentas, en pocos sitios, estando de vacaciones, desayunas, comes y cenas tres personas poniéndote hasta el culo de comer lo que quieras, dentro de lo que hay, por 50 pavos al día, más o menos, 50, 60 pavos al día, salía. Entonces, bueno, claro, teniendo en cuenta eso, pues, dices, pues, venga. Así que, bueno, pues, no ha estado mal. Ahora ya, a esperar, aquí llegue la siguiente salida, que es en agosto, que ahí será una semanita. Y si veo... Si veo que tengo que mirar el apartamento, porque si veo que hay internetes, pues igual hago como el año pasado. Me llevo la Play. Para esos momentitos. Mira, así está. ¿Algo habrá que hacer? Tengo que haceros un... Porque he hecho... He hecho fotos, ¿vale? De muchas fotos ahora de mi nene. Esas fotos son... No las compartiré, lógicamente. Por el... Al ser menor de edad. Pero sí que he hecho fotos de... De la zona. Nada, sobre todo de la piscina, que es donde más... Lo que pasa es que las he hecho con la cámara. Tengo que sacarlas de la cámara, editar... Y preparar un montaje... Que lo subiré para que podáis ver. Vale, lo subiré para que podáis verlo y... Sobre todo, vamos, es la zona de las piscinas, del bungalow y demás. No he hecho fotos, pues porque, a ver... Te metes en la página de donde son los... El camping y tienes 20.000 fotos, ya. ¿Sabes? Sí, cierto es que también hay 20.000 fotos de la piscina. Y seguramente habrán otras 20.000 fotos mucho mejores que la mía. Que las que yo he hecho. Sí, muy bien. Pero bueno. Ahora el montaje lo subiré. Si gusta bien, y si no... Pues nada. Voy a hidratarme. Con vuestro permiso. Que estoy seco. Estaba seco, estaba seco. Vale. Vamos a lavar un poquito. El pimiento. Vamos. Y la verdad es que la animación del camping estaba muy bien. Estaba genial. Estaban ahí los chicos. Serán... No sé, 6, 7. Y estaban todo el día ahí dándolo todo. O sea, yo... Con el calor que hacía... Ahí... En la piscina sin bañarse. Con su uniforme de trabajo. Bailando. Y todo el rato bailando. Y animando. Y haciéndonos bailar y movernos. Es como que... Madre mía. O sea, a ver. Ahí se nota. Ahí. Los tíos ahí tocazas. Las tías ahí topuestas. ¿Sabes? No había ninguna lorcilla por ahí. Bueno, sí la mía. Pero bueno. Soy Lord Zaman. No me importa. Ya lo sabéis. Entonces, pues... Guay. Ha estado muy bien. ¿Qué pasa, chicos? No. Pues sí, la verdad es que sí. Que es un... Un curro... Bastante... Bastante zumo. Toma, tira esto, cariño, la basura. Por favor. ¿Estás descalzo en mi cocina? ¿Estás descalzo en mi cocina? Va a venir un cocodrilo y te va a comer los pies descalzos. El cocodrilo de la cocina te va a comer los pies descalzos. ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni. Acaban Acaban reventados Porque están todo el día La piscina el primer turno es a las 10 y media Pues ellos sobre las 11 Ya empiezan con el acuallín Terminan el acuallín Y empiezan con los juegos para Para los criaturos Terminan con el juego de los criaturos Y empiezan con la sesión de baile Para todos ahí en el agua En la telita Yo me animé un par de veces Y tengo unas agujetas Que en la segunda canción Ya estaba yo tirado por el suelo No puedo, no puedo Y ellos seguían y seguían Pero bueno, está bien Ha estado chulo Una de las canciones Bueno, también es cierto que Son cinco canciones Y las cinco canciones en bucle O sea, no en bucle Pero sí que las bailan como cuatro o cinco veces Cada canción es todos los días Y ya te las acabas aprendiendo Y dices, vale de mía Y ahí dices Bueno, esta está chula Esta está chula Vamos a ver Vamos a ver quién canta Quienes son los artistas de esta canción Que mola tanto que ya se nos ha pegado Que dice maletero Tuvo escape Puerta, puerta Maletero Tuvo escape Miras en YouTube Y es de Kiko Rivera Chof Sí señores Chof Dices Pero bueno Como siempre Tirándola Sí, sí, buenísimo Recomiendo que lo veáis Y que no lloreis mucho Cuando lo veáis Vale Hoy tengo un ayudante Tengo un ayudante No sé si lo veáis Lo pongo lejos Por el ruido que hace ¿Vale? Es un robot picador Porque hoy ya os digo Que Que no tengo yo El chichi Pafarolillo Va a estar picando Todo esto Y lo pongo lejos Porque Porque va a hacer ruido ¿Vale? Pero no funciona Uy va Leñi Vale Pin Pin Así que Quedamos Y quedamos Se acabó 4 o 5 huevos Para la tortilla Depende de Depende de La cantidad Y como la quieras hacer Pero Sí Yo sí Suelo usar Entre 4 y 6 huevos Depende También Cierto Es que yo La cantidad que hago Es para 2 Tortillas Hoy hago trampas Hoy uso El robot Así voy más rápido Yo también chicos Yo también chicos Lo dejo Lo dejo un poquito Que absorba Porque el huevo Va absorbiendo Va absorbiendo Un poquito de huevo Y se va como que Imprendiendo Hostias Y ojo Esto queda Au Para mí se me ocurre Que tenga una vez Volvemos aquí Echamos el aceitaco Y mientras Preparamos Esto Más o menos Vamos a ir En dos Tandas Vamos a meterlo Vamos a meterlo Un poquito más Esto es para la cena Vale Lo voy a dejar Lo voy a dejar Medio hecho Vale A falta De último Toque Que es Meterle huevos No, esto Hay que echarle Hay que echarle huevos El asunto Vamos a meterlo Vamos a meterlo Vamos a meterlo Vamos a meterle huevos ¡Suscríbete! a ver, venga para adentro muy bien, hay que ver que bien bueno, no me gusta no me gusta, no me gusta, no me gusta esto, a ver, esto está más rico cuando lo haces manual porque tú controlas todo, controlas el grosor y todo, pero bueno hay que probar también hay que probar tenemos la cocina llena de tastos y hay que ir probando no me gusta, como que ya no me gusta la pinta no esto, bueno ya que lo he empezado, vamos a terminarlo así pero no me está gustando y esto no me gusta vamos a ver vamos a ver vamos por aquí vale, al largo vamos a ver la misma pieza sacando el rato terminamos con esta, con este coso vamos a ver no, no lo mismo las texturas distintas, no me gusta cambiamos cambiamos las cuchillas por este adaptador que lo que te hace es te lo corta en rodajita en rodajita en rodajita, 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 rodajita ahí esto aquí, y vamos a ver a ver quien está quien está quien está para 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 todas las zanahorias no me gusta nada me va a quedar como yo quiero muy picado no, no creas o sea, el sabor sí el sabor va a ser igual, vale pero la textura a la hora de comer a la hora de comerlo no es lo mismo no no, yo es que esto tengo que hacerlo ya a mi manera tengo que hacerlo a mi manera porque no a vosotros nos pasa que tenéis una receta una forma de hacer un plato o algo os sale súper rico y os dicen pues prueba hacerlo así que verás tú que rico y lo haces o prueba hacerlo así verás que como harás tiempo o no usa esto para hacer esto verás tú que bien te va a que lo hacen con toda su buena intención pero les haces caso y dices mierda por qué pues a esta ok pero claro ya que lo he empezado a hacer así debo de continuarlo no pueden ir muy muy desiguales nada esto lo tengo que hacer yo otro día esto lo haría yo otro día por lo demás esto lo hago yo mucho sobre todo en verano bueno en todo el año lo suelo hacer no es un plato de una época que digas como ensaladilla que no te vas a comer una ensaladilla rusa o un cocido yo por ejemplo un cocido en verano no me lo como ya tengo calor si quiero pasar más calor me salgo a la terraza igual que no te comes una una ensaladilla rusa y fría en invierno o un cachito fresquito o un cachito fresquito en invierno que hay quien si que se lo come pero yo no yo no otro si yo no este es un plato este es un plato que da igual que lo hagas en invierno o en verano si que por ejemplo lo hago mucho pues mira a ver el año pasado nos fuimos a marinador ahora termina un apartamentito y el primer día es un coñazo pero lo haces haces cantidad es un tupper y tienes para varios días cuando todavía se come es sencillo en una sartén lo echas calientas le echas el huevo remueves sazonas al gusto y calientas y eso es lo que haremos esta noche esta noche le hemos añadido el pimiento la cebolla ahora estoy pelando la zanahoria que bueno ya que estoy experimentando y ya que ya que el resultado con la maquina no me ha gustado creo que no se si es si cortarlo con la maquina en rodajitas o darle la vuelta y que me lo haga que me la raye un poquito la zanahoria por el tema del tamaño de lo que ya hay cortado y picado el suelo está muy bajo demasiado como va esa tortilla hágalo luego nos pondrá fotito no que tal que tal que tal que tal estoy a punto de terminar guay vamos a hidratarnos peor a ver o todo no me gusta pero quiero cuajarla mucho entonces no te va a salir jugosa hay un truco no recuerdo muy bien si lo hice yo cuando hice la mía pero hay un truquito que es que cuando tú echas el huevo o sea cuando tú pones el sartén ya para cuajar la tortilla con el huevo en lugar de dejarla que se empiece a cuajar me mea un poquito imaginaos que esto es la tortilla me meáis un poquito así lo vais removiendo lo que se va haciendo lo vais removiendo un poquito que también lo podéis hacer cuando hagáis una tortilla francesa lo hacéis así y os sale más jugosa ese truquito lo vi en Masterchef en el programa que estaban los chunguitos así que ahí las tortillas y las tortillas ahí lo dijeron y la verdad es que queda mejor vamos a la maquinita vamos a la maquinita o algo y y y y ¡Vamos! 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 No está mal No está mal No me he terminado comienzo mucho pero bueno, ya Lo bueno es eso, que ya la has usado una vez Y ahí está, ya no más Ya no más Me gusta más cuando chorre, sí Lo echo vuelta a vuelta rápida Sí, la puedes coger, o sea, quiero decir El truco ese te ayuda a que salga por detrás con jorsa Pero luego también depende de Pues como tú dices, si te gusta más que chorre Pues vuelta a vuelta, chimpum Y haces eso, luego vuelta a vuelta Y ahora Bien, pero la frucola al final No me gusta No me gusta No me gusta, ¿a que no? No me gusta No me gusta, ¿no? No me gusta cómo queda, es como el maniático, ¿sí? Es más, bueno, ahora hay que echarle, hay que echarle esto. Parece una salsa de pasta, sí, pero no, o sea, está seco. No, es que lo malo de los robots este es que cuando tú lo picas ahí, el agüilla que suelta, cuando tú lo has machacado, lo has titulado, ese agua se evapora. No es como cuando tú lo picas a mano con el cuchillo y lo echas, lo añades, y el mismo agua que te ha soltado antes, que te lo vas soltando poco a poco mientras se te va haciendo, es el que le va dando sabor. Ahora esto no, ya, no me gusta. No me gusta. No me gusta. No sé si lo he dicho, pero no me gusta. Vamos a hacer un poquito de chicha. Vamos a hacer una variación de la receta. Bueno, vuelvo enseguida, voy a apodiarlos, porque es que se acaban, señorita. Tardo nada, dos minutitos o menos. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 la deía rusa al echar variante, ¿qué es variante? ¿pepinillos, aceitunas y esas cosillas? Sí, algo le he hecho, normalmente cuando avanza la deía rusa, cojo el cuchillo, me voy por la calle y me voy preguntando, hola, ¿es usted ruso? Y a quien le diga que sí, pues le corto el cachito si le he hecho la encerrada, que no es caña. Sí, les mostramos hecha pepinillo, y la última que hicimos, echamos de estas. Lo que pasa es que es eso, que no sé muy bien si hacer ensalada de pasta o ensaladilla rusa. Lo que no haga mañana lo haré la semana que viene, da igual. Creo que la ensaladilla rusa es más laboriosa. Tienes que cocerlo, y luego tienes que esperar a que se fríe, y trocear. Mirad cómo va, mirad cómo va. ¿Cómo lo preferís? Si la luz está con la luz, no hay mucha diferencia, ¿no? Bueno, pues yo creo, no le suelo hacer, no le suelo echar, cuando hago este revuelto, a mi manera, no le suelo echar vino, pero teniendo en cuenta que se ha quedado un poquito seco, un poquito seco. Vamos a dar un topecillo de vino, vino blanco. Un chorro. Vamos a ver que se va por el alcohol, antes de que me lo beba. y para que se va. ¡Gracias! Pues esto, ahí está No, realmente, o sea Esto luego es, pues separar la ración que te vas a comer Lo pones al asarte, lo calientas Y le cascas un par de huevos Si no te lo quieres poner así Y dices, pues tengo unos macarrones Y me apetece probarlo ahí con los macarrones Bueno, coges Pues la pasta, le echas esto A esto le echas un poquito de tomate Para que tenga Para que esté jugoso O así también Queda un poco seco, pero bueno, oye Para gustos O lo puedes hacer Puedes coger una pasta corta Echarlo aquí Saltearlo Meterlo en una fuente Echarle queso por encima Y gratinar También Queda muy rico Opciones Opciones hay Una vez que tenemos esto Ya es cuestión de cómo te lo quieras comer El mismo plato El mismo plato te sirve para muchas más cosas El mismo plato te sirve para muchas más cosas ¿Qué pasa el culete colega? Si yo te cogía, si no es por no cogerte Que si hay que cogerte se te coge, pero... ¿Y yo? ¿Y el culete qué? ¿Culete? ¿Culete quemado? ¡Culete quemado quemo yo! Pues esto Esto ya está así que si queréis ir viniendo por vuestro plato pero para cenar vuestro plato para cenar que para comer tenemos lasaña así que bueno, esto ya está vale, mañana mañana toca como he dicho, ensalada de pasta o ensalada rusa según como me voy a ver el anterior decidiré que hago de las dos cosas si queréis verlo ya sabéis podéis votarlo en el Discord y luego esta noche os pondré una foto en Discord para que veáis como quedaba el huevo y el viernes albóndigas veré a ver si las hago albóndigas con tomate o albóndigas en salsa la elaboración de la albóndiga es igual simplemente es el último paso que como lo hacemos vale pero bueno, eso será el viernes mañana me levantaré y en Discord pondré que haremos vale y pues nada más espero que os animéis que no hagáis como yo usar la maquinita mejor a mano mejor a mano se nota un mogollón de hecho, repetiré este plato repetiré este plato pero hecho bien hecho como a mí me gusta vale para luego poder saborearlo mejor así que nada muchas gracias a los que habéis estado gracias a Álvaro por estar por tus comentarios espero que la tortilla salga salga rica y juguesa como tú quieres quiero foto quiero foto, 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 foto ya sabes y pues nada nos vemos en el siguiente stream no sé si si va a ser de videojuegos o de cocina ya sabéis esto es Rislan y locuras hay muchas muchas cada vez hay más aunque hay menos tiempo para poder compartirla con vosotros pero bueno lo sabréis así que nada hasta el próximo un abrazo Álvaro